Hola que tal soy Luis Miguel con las informaciones meteorológicas hoy lunes 31 de octubre del año 2022 finalizando este mes un saludo especial para cada uno de los que nos siguen día tras día con las informaciones meteorológicas. El día de hoy estaremos hablando sobre este disturbio que se encuentra en aguas del mar caribe que se irá fortaleciendo veremos su posible conversión a ciclón tropical a más tardar para el miércoles de acuerdo a las probabilidades así como también los países que podría afectar en su trayectoria. Posteriormente estaremos mirando las condiciones del tiempo en la república dominicana los efectos indirectos de este fenómeno meteorológico y las alertas que se mantienen en la república dominicana por vaguada y los efectos de este fenómeno meteorológico. Iniciamos con el informe del Centro Nacional de Huracanes de Miami el cual ha informado que este disturbio en aguas del mar caribe está centrado cerca de la latitud 15.8 norte longitud 76.1 oeste. Este sistema se mueve hacia el oeste a cerca de 12 millas por hora unos 19 kilómetros por hora y se espera un movimiento hacia el oeste a oeste noroeste durante los próximos días. En la trayectoria pronosticada podría estar afectando los países de Jamaica pasando muy al sur de Jamaica y las islas Caimán hoy y el martes. Los vientos máximos sostenidos están cerca de 40 millas por hora equivalente a 65 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. Se espera que el sistema se convierta en una tormenta tropical más tarde hoy. Se pronostica además que el fortalecimiento del sistema durante los próximos dos días será posible y este podría fortalecerse hasta alcanzar la fuerza de huracán para el miércoles. Se mantiene una probabilidad de formación ciclónica en 48 horas alta de 90% y de formación ciclónica en los próximos cinco días alta de 90%. Vientos de tormenta tropical se extienden desde el centro hasta 115 millas por hora, unos 185 kilómetros por hora. La presión mínima central estimada es de 1.006 milivaris lo que equivale a 29.71 pulgadas. Así es que atentos los países de Jamaica y Isla Caimán hoy ya que podría estar pasando al sur de Jamaica provocando fuertes inundaciones, fuertes lluvias. Condiciones de tormenta tropical son posibles dentro del área de vigilancia en Jamaica comenzando hoy y son posibles en las islas de Gran Caimán el martes. Se espera que el sistema produzca hasta el jueves en la mañana cantidades de lluvias de una pulgada con cantidades locales de dos pulgadas a través de sectores de la española, las islas Caimán, el norte de Honduras y el este de Nicaragua. Para Jamaica y Belice se esperan cantidades de lluvia de dos a cuatro pulgadas con totales localizado de seis pulgadas en Belice. Esta lluvia podría resultar en inundaciones repentinas. Si están las condiciones del tiempo en estos países con la incidencia directa e indirecta de la posible tormenta tropical y posible huracán para el miércoles. Sigue que atentos los países la zona por donde va a ser su trayectoria este fenómeno meteorológico. Pasamos al ámbito local en la República Dominicana. Acá tendremos lluvias dispersas desde tempranas horas del día con potencial ciclón número 15, el cual continúa alejándose hacia el oeste. Permanecen en ese sentido 11 provincias bajo nivel de alerta y aviso meteorológico. La humedad que aporta indirectamente el potencial ciclón tropical número 15, localizado al sur de nuestra isla, así como una vaguada, mantienen las condiciones favorables en distintas localidades del país para que continúen originándose lluvias moderadas, siendo fuertes ocasionalmente con aisladas tronadas y posibles ráfagas de viento en diferentes poblados del litoral caribeño, incluyendo el Gran Santo Domingo, además de las regiones noreste, cordillera central y algunos poblados fronterizos. Dichas precipitaciones prevemos que sean más fuertes e intensas en horas de la noche. Así estará el panorama meteorológico el día de hoy en la República Dominicana. Para mañana martes, a pesar de que tanto el potencial ciclón tropical número 15, así como una vaguada, seguirán alejándose del país, continuarán favorables las condiciones meteorológicas para que se generen aguaceros dispersos moderados en ocasiones, tronadas y aisladas ráfagas de viento sobre distintas provincias de las regiones noreste, sureste, suroeste, la cordillera central y la zona fronteriza. Acá en la República Dominicana, la Oficina Nacional de Meteorología da seguimiento al posible ciclón tropical número 15, el cual fue localizado en la mañana de hoy a unos 255 kilómetros al sur-suroeste de Kingston, Jamaica. El mismo se mueve hacia el oeste a unos 19 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos estimados en unos 65 kilómetros. En ese sentido permanecen 11 provincias en alertas y aviso meteorológico en la República Dominicana. Las provincias en alertas son la Romana, el Seibo, Sánchez Ramírez, Barahona y San Pedro de Macorís. En aviso, el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Peravia, Ato Mayor, San Cristóbal y la Alta Gracia, para un total de 11 provincias como habíamos dicho anteriormente. Hoy incremento de las nubosidades de tempranas horas del día, con lluvias de moderada intensidad en ocasiones, tronadas, aisladas y posibles ráfagas de viento en diferentes localidades de las regiones noreste, este, litoral costero caribeño, incluyendo el Gran Santo Domingo, la Cordillera Central y la zona fronteriza. En resumen, desde tempranas horas del día y debido a la incidencia indirecta del potencial ciclón tropical número 15, así como una vaguada continuarán originando aguaceros de moderada intensidad en ocasiones, con posibles ráfagas de viento y tronadas en diferentes poblados del litoral caribeño en las regiones sureste, suroeste, noreste y cordillera central. Este es el informe meteorológico hoy lunes 31 de octubre del año 2022 para el Caribe, la República Dominicana y parte del Atlántico y el Pacífico. ¡Gracias!